Agencia Informativa UDEM Mi nombre es Ana Lozano, estoy en el sombrero del CCU y estamos colaborando para la donación de cabellos para poder hacer pelucas para la gente que tiene cáncer. Ya llevamos 37, les voy a mostrar uno de ellos que ya se ha recaudado y esperamos contar con más apoyo. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Agencia Informativa UDEM